Bienvenidos a Ingeniería Ambiental, el día de hoy hablaremos acerca de las técnicas o tipos de composta. Pero antes, ¿qué es la composta? El compostaje es un proceso biológico que bajo condiciones de ventilación, humedad y temperatura controladas, transforma los residuos orgánicos degradables en un material estable e higienizado, llamado compost, que se puede utilizar como enmienda orgánica. El proceso de compostaje imita la transformación de la materia orgánica en la naturaleza y permite homogenizar los materiales, reducir su masa y el volumen e higienizarlos. Este tratamiento favorece el retorno de la materia orgánica al suelo y su reinserción en los ciclos naturales. ¿Cuáles son los tipos de composta? Existen cuatro métodos o tipos de composta, entre los cuales tenemos el método Bangalore, el método Indore y el método Chino, el método Bokashi. Método Bangalore En este método se puede utilizar excrementos y desechos de baños. Se lo realiza en huecos, zanjas o pozos. Este es un método anaerobic. Para la preparación de la fosa, este debe tener un metro de profundidad. Debe poseer un cierto grado de inclinación el fondo de la fosa para evitar la acumulación de lixiviados. Para el rellenado de la fosa, se lo debe realizar de forma alternada, es decir, una capa con contenido alto de nitrógeno, seguido de una capa de carbono o materia orgánica. La primera capa debe ser de desechos vegetales secos con un espesor de 15 a 20 centímetros. La siguiente capa también debe contener un espesor de 15 a 20 centímetros de carbono o materia orgánica. Finalmente, en la parte superior, debe ser recubierta de una capa de arcilla o barro, a fin de que no se libere el NH3. Siempre hay que humedecer a este sistema. Las medidas para este método son de un metro de altura por uno o dos metros de largo y ancho. Dependiendo de las condiciones, este método puede estar listo de 3 a 4 meses. Método Indoor Este método, uno más de los diferentes tipos de compostaje, es de tipo aerobio. En este método, se puede utilizar residuos vegetales, estiércoles de animales, orina, suelo o ceniza de madera, agua y restos de alimentos. Para el llenado de la fosa o la aplicación sobre la superficie, el material verde debe estar enriquecido con orina y estiércol. Las capas deben estar distribuidas de 10 a 15 centímetros de espesor. De igual manera que el método anterior, al colocar primero una capa de materia vegetal, seguida de una capa de carbono o materia orgánica. Método Indoor De igual manera, en este método, se lo debe mantener humedecido y evitar su compactación. Es por esto que se realiza volteos después de 15 días de llenarse la fosa. 15 días después, se realiza otro volteo y después de un mes, otro volteo. La dimensión de este método es de 1 metro de ancho por 3 a 10 metros de largo con una altura de 1.5 metros. Dependiendo de las condiciones, este método puede estar listo de 3 a 4 meses. Método Chino Este es otro método de los tipos de compostaje. Para este método se lo realiza en fosas circulares o rectangulares. Se puede emplear paja de arroz, estiércol de cerdo, malezas acuáticas o restos vegetales verdes. Se puede utilizar también limo de los lechos de ríos. En el llenado de fosas, las fosas se llenan cada capa de 15 centímetros. En la primera capa se coloca los restos de cultivos verdes o malezas acuáticas como los jacintos de aguas o conocidos como lechuguines. En la segunda capa se coloca la paja de arroz, en su tercera capa estiércol de cerdo, finalmente al ser llenado se coloca una capa de lodo y se lo humedece con agua. En este método se realizan 3 volteos. El primero se lo realiza al primer mes y se añade roca fosfórica y se lo mezcla todo. El segundo volteo se lo realiza al mes siguiente y el tercer volteo se lo realiza dos semanas después del anterior volteo. Cabe mencionar que después de cada volteo se debe añadir una capa de lodo, dependiendo de las condiciones este método puede estar listo de 3 a 4 meses. Las dimensiones de este método para una fosa circular en su base de 2 metros de diámetro y en su parte final de 3 metros de diámetro. Las dimensiones para una fosa rectangular en este método debe ser de 3 metros de largo por 2.5 de ancho con una altura de 1.5 metros. Método Bokashi Este método es otro de los diferentes tipos de compostaje. Se lo realiza en un contenedor el cual puede contener estiércol o gallinaza, paja o cascarilla de arroz, tierra común, carbón vegetal, ceniza zocal, maleza, salvado de arroz o afrecho y un poco de levadura. Se debe colocar el agua en el recipiente y añadir la levadura a la melaza. Seguidamente se coloca la capa de tierra común mezclada con el carbón. Luego se debe adicionar una capa de estiércol o gallinaza junto a la cascarilla de arroz y el salvado, además de la cal o cenizas. Durante los primeros 4 o 5 días de fermentación, revuelven o voltean el preparado dos veces al día. En algunos casos, luego lo resuelven solamente una vez al día. Las dimensiones para este método se recomienda que sea de 1.5 metros de altura máxima y de un ancho de hasta 2.5 metros de diámetro. Ventajas y desventajas Método Bangalore, Chino e Indoor Ventajas Utiliza desperdicios comunes que podemos encontrar incluso en nuestras casas. No requiere de muchos volteos. Sistema prácticamente autónomo. Desventajas Recolección de elixiviados más difícil y una gran producción de elixiviados. Método Bokashi Ventajas El proceso de compostaje es más rápido. No ocupa tanto espacio. La recolección de elixiviados es más fácil. Desventajas Requiere una gran cantidad de insumos. Requiere de muchos volteos. No es un sistema autónomo. Sistema abierto es un sistema abierto la pila de compostaje que se encuentra al aire libre. En este sistema se encuentra los métodos indoor y el chino, por citar algunos y dependiendo de sus modificaciones. Sistema de aireación forzadas. Sistema de aireación forzada. En este sistema se proporciona aire a través de canales construidos en el suelo para así mantener los niveles óptimos de oxígeno, lo que le hace un método netamente aero. Sistema abierto de recolección de elixiviados. En este sistema se procede a realizar un diseño con el que se logre la recolección de elixiviados y su posterior tratamiento. Este diseño generalmente se lo realiza por gravedad o incorporando un grado de inclinación. Sistema abierto de pilas con volteo. En este sistema podríamos subdividir en un sistema con volteo mecanizado y un volteo manual. Para tipos de compostaje caseros se emplearía un sistema de volteo manual en el que la pila no debería superar los 1.5 metros. Mientras que si se emplea un sistema con volteo o mecanizado se lo realiza tornillo adaptado, atractor o una pala frontal. Al emplear este sistema podemos hacer pilas de 3 metros o más altura. Sistemas cerrados o en recipientes. Este sistema es mayormente utilizado con fines familiares, es decir en las urbes. Debido a su facilidad de empleo y poco espacio que se utilizará ya que se lo puede colocar en los techos de las casas o edificios en los que se habita. Por tal efecto disponemos de diferentes tipos de recipientes como son una malla metálica, puede ser una caja de madera o hecha de paredes. Una estructura hecha de ladrillos o bloques y por último podría ser un bidón o barril, ya sea de plástico o metálico. Compostera vertical o continua. En este tipo de compostera se caracteriza porque el recipiente descansa sobre su base. El material fresco se añade por la parte superior y el material compostado se extrae usualmente por la parte inferior. Se lo llama continuo porque el material fresco entra de forma continua y el producto compostado sale también continuamente por la parte inferior. Compostera horizontal o discontinua. Este tipo de compostera es aquella en la que el recipiente descansa sobre su eje longitudinal. Se le llama discontinuo porque es un proceso por cargas. Es decir, una vez que se carga la compostera se debe dejar que el proceso de compostaje finalice para extraer el material antes de introducir una nueva carga. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste y les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.